muy buenas amigos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo increíble no increíble bueno tenemos aquí un boxing sorpresa y aquí os tengo que contar una historia vale hay un juego en concreto de aquí de este unboxing de una compra que hice que tiene algo de historia este juego y yo la quiero contar en entera vale para que contara media la contamos entera y bueno el chico al que se lo compré le compré dos juegos y me ha enviado seis él me ha enviado unos cuantos de regalitos vale y vamos a verlo yo ya lo abrí es una pena pero bueno la vida es así ya lo abrí ya le di su visto bueno en gualapopo y esas cosas bien resulta que hace unos años pero pero años años no sé cuántos pero hace unos cuantos y resulta que conoce este suscriptor alguna vez hemos hecho alguna videollamada de estas en directo o drag vale y de hecho pues lo hemos tenido por aquí habitualmente estuvimos haciendo una serie de charlas en las que él fue bastante habitual pues hace ya un tiempo pues él quería vender un par de jueguecillos y a mí me interesaban uno de los videojuegos de este unboxing es yo le compré estos dos vale ahora puedo enseñar los juegos sorpresas pero yo le compré estos dos primero el de drinkas el street fighter third strike vale en japonés completito con los papelorios estos que vienen vale con sus papelorios ok su discazo ok me parece bueno tremendísimo el tema este no es el del juego de de la historia el juego de la historia que tiene historia es este de aquí este de aquí porque este lo he vuelto a comprar creo que por tercera vez en mi vida os cuento la primera vez que yo lo compré fue en él en su época de hecho fue el primer juego que compré de la play 1 vale fue el primer juego que compré de la play 1 recuerdo verlo en divertienda me flipó recuerdo verlo en casa de un amigo increíble tener en cuenta que pasaba de medra y yo estaba yo en ese momento estaba pasando por medra y estaba ahorrando para la play y bueno el jugar en casa un amigo mío llamado víctor a este juego me dejó muy muy flipado aunque me gustaba mucho el de medra y que lo tenía unos amigos nuestros pues este es la tercera vez que lo compro os explico primera vez que lo compro cuando yo era pequeño de hecho yo compré la consola creo que en un mes de octubre y de hecho creo que fue un día 4 octubre porque el día 2 de octubre en mi santo recuerda que lo compré dos días después que el día de mi santo reuní lo último que me faltaba para comprarme la play y un mes después compré compré no 11 después compré el juego porque la compra de momento sin juego porque éste no lo tenía ni de segunda mano ni nuevo nada y al mes fue cuando compré la la memoria me acuerdo efectivamente sí 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 una memoria de estas de dos mil cien pesetas bueno resulta que lo vendí hace unos años allá por 2018 yo quería venderlo todo vale en el año 2018 yo me volví loco y dije mira yo lo voy a vender todo lo vendo todo que le den por culo tal cual la colección y me voy al digital y apc esa era mi idea me montó un buen pc nintendo switch y todo digital y yo pensé en su momento no qué pasó qué pasó pues que estoy curando una figura por eso se huirá el ruidito ese qué pasó no no mira ya ha parado es un elfo un elfo ciego es un elfo ciego que el tío pues me lo ha pedido un amiguete un buen amiguete que me pide muchas cosas de hecho aquí tengo un aguilucho que me ha pedido él fijaos qué bonita el águila bien después de esta interrupción vamos a hablaros entonces yo lo quise vender todo qué pasó que se vendía os preguntaban mucho por lo suculento pero no por lo no suculento vale entonces pues estuvo unos cuantos meses vendiendo cosas y me arrepentí me arrepentí porque si lo hubiera vendido todo no me hubiera arrepentido me arrepentí principalmente porque unos cuantos juegos si eran muy queridos pero lo otro no preguntaba nada por ello y yo intentaba vender lotes al intentar vender lotes la gente me tiraba el precio por los suelos y lo siento pero regalar tampoco me refiero había uno por ejemplo que decía que por los 70 juegos que yo tenía en la época ahora son unos cuantos más de play uno que me daba 100 euros 100 euros en serio habiendo un metal gear un salen hill pata negra habiendo un resen evildo en serio estando los tres final fantasy bueno los cuatro final fantasy que el 6 también cuenta en serio un dino crisis pata negra claro no 100 euros todo yo le dije en su momento 700 bueno él decía que era muchísimo dinero muchísimo no es si tan solo con unos pocos juegos ya era la mitad o sea no claro le dije como 10 por juego tal intenté vendí algo de gamecube a un algún suscriptor y tal le vendí algún jueguecillo pero yo quise vender el lote entero de gamecube recuerdo que lo puse en unos 400 consola con caja dos mandos uno con caja dos memory cards las dos con caja y un montón de juegos vale pero pero un montón y la gente tiraba que era muy alto y mira sinceramente dejé de vender porque la gente no paraba de tirar algo a que bajara a que le regalara bueno pues uno de los que desde los que al principio vendí fue éste lo vendí me arrepiento y por eso lo he vuelto a comprar por eso lo he vuelto a comprar entonces desde ese momento decidí no vuelvo a vender más porque me deshice de la amiga c32 del mega cd de el seame de cd el 32x la piping la virtual boy la virtual que que más vendí así suculento la neo geo es la cd la cd encaja como nueva vendí eso y sinceramente me arrepiento me arrepiento mucho y vende unos cuantos juegos todo lo dragon ball de de super nintendo al todo lo dragon ball que tenía no no los tiene todos pero los que tenía de de advance de game boy advance y sinceramente me arrepiento entonces algunas de esas cosas sé que es imposible volver a recuperar imposible no es pero a veces tienes que pagar pasta vale la amiga c32 con el stand en que yo yo la tenía a día de hoy vale muchísimo y no me arrepiento por el precio de decir ahora es más caro y la pones más que no por especulación no es porque por especulación me pongo a comprar cripto o algo de eso y ya está o especulo con un bien que yo le dé al botón y se venda tipo acciones cosas así pero y de hecho es que es que lo prefiero prefiero comprar unas acciones y venderla en 10 años que comprar un juego y venderlo en 10 años porque te tienes que pelear con la persona yo es lo que es lo que he notado que te tienes que pelear con la persona por ejemplo gano más dinero haciendo cosas de esta en 3d vale haciendo nada de haciendo cosas de esta gano mucho más que vendiendo putos juegos verdad que los juegos es un clic se vende al momento y tal bueno se vende al momento si no te dan el por culo para bajarte el precio vale eso de primeras pero con esto es muy fácil esto esto yo al menos para para mí para mí es más fácil es verdad que tengo algún suscriptor que otro que me ha dicho que le enseña a hacer esto tal a vender y me dice oye tío me retiro no consigo vender no sé supongo que seré calvo ¿no? no sé o supongo que que quizá esto no esté hecho para todo el mundo no sé cómo en la habrá puesto no sé yo yo sé que hay gente que ve se ha comprado la máquina y que aburrido la han vendido que no que no le sacan partido bueno yo que sé la vida es así entonces pues eso prefiero aunque sea poco pero prefiero ganar dinero con esto y no vender juegos es así es simple al menos para mí quiero hacer en breve un vídeo porque aquí compré dos juegos de play 1 y quiero hablar de ellos y quiero hablar sobre todo de lo mal vendedores que hay algunos y de los buenos vendedores que hay algunos como hacer un vídeo como las prácticas que no hay que hacer para vender un videojuego y las prácticas que hay que hacer para venderlo para que después te puntúen bien y que la persona esté contenta el que el comprador esté contento es cierto que no a todo el mundo se le puede estar super mega hiper contento no a todo el mundo se puede contentar nunca llueve a gusto a todos pero creo que es que hay gente que hay gente que creo que es gilipollas ¿vale? creo que hay gente que son unos hijos de puta ¿vale? así mal dicho y pronto si total este canal lo ven cuatro gatos esto no pasa nada por hablar mal bien y vamos a pasar por el unboxing sorpresa ¿vale? después de comeros aquí la que hace 10 minutos ya vamos a pasar porque bueno el chico me dijo que me iba a meter en una serie de juegos yo pensé que me iba a meter más calidad sinceramente te lo digo pero bueno me ha metido algo que me gusta me ha metido algunas cosas que me gustan y me ha metido otra que es para matarte eres muy cabrón eres muy cabrón pero esto que estoy diciendo ya se lo dije a él en privado no pasa nada ¿vale? no pasa nada bien de primera este videojuego de aquí este lo tuve bueno tuve otra versión de él pero la tuve en PS3 y recuerdo yo recuerdo pensar hostias pues bueno en su momento la vendí porque quería la versión de PS4 ¿qué pasó? que nunca la compré que nunca la compré entonces pues se me fue pasando se me fue pasando se me fue pasando hablo de Diablo 3 yo tuve la otra versión vale en Play 3 la vendí porque quería quería la de Play 4 o si no estoy muy equivocado había una versión en Play 4 entonces me ha mandado esta muchas gracias me mola me mola la verdad el Malin P y bueno es decirte que me mola es un juego al que sí que quiero jugar creo que la otra versión se llama Reaper of Soul pero y ahora mismo no sé si está en 3 o en 4 pero creo que había una versión un poco mejor pero me voy a quedar esa porque aparte de mi amiguito y me mola el otro videojuego yo sé que los juegos de PC no están muy cotizados entre los coleccionistas al menos españoles ¿no? y he de deciros que yo eso no lo entiendo porque para mí para mí PC es una gran 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 máquina para jugar y sobre todo en los tiempos mozos pre-play ¿no? y post-play ¿vale? porque al menos fue donde yo me vicie más ¿vale? y donde yo me vicie sobre todo a Comuna Concrete y juegos así bueno hablo de Comandos 2 Men of Courage eh hombre de coraje bien este juego ya lo tenía yo y no pasa nada por tenerlo repetido porque me encanta tenerlo repetido yo os voy a enseñar el mío espera lo tenía preparado el que yo tenía era este el de Playstation 2 ¿vale? de hecho lo tengo en español y todo ¿eh? para España como os gusta mucho de vosotros pues gracias amigo ya lo tengo también en PC la verdad es que no lo buscaba pero si me lo encuentro pues me lo quedo muchas gracias que este Comandos 2 en PC considero que va a ser su mejor versión no he hecho comparativa pero seguro que lo es al menos por el mínimo va a ser por el ratón por lo que va a ser la mejor versión así que muchas gracias Odra por este pedazo de Comandos 2 eres muy catacrack bien siguiente videojuego él sabe que me gustan los coches hubiera preferido otro hubiera preferido otro pero te puedo decir te puedo decir que me ha molado aunque sea una versión de estas de bundle copy ¿no? una versión de estas que bueno que tal que cual a mi sinceramente eso me la suda un poquito a mi lo que me importa es el juego incluso os digo que incluso el disco el cartucho tampoco me importa tenerlo suelto ¿vale? yo soy ese tipo de coleccionista extraño pero será porque no tengo pelo no lo sé y entonces pues hablamos de Forza Motorsport 4 es deciros que yo este no lo he estado buscando activamente pero si era uno de los que yo tenía en mi radar yo tengo ahí un radar de dragón ¿vale? y entonces pues no ven instrucciones creo que las copias estas de bundle de estas que son de esta partilla que venían con algo con un bueno en este caso no sé si era la versión esta que iba con Kinect y tal no lo sé exactamente pero creo que estas versiones carecían de instrucciones o eran también tiempos donde iban empezando a desaparecer no me mola esta parte de atrás se ve muy fea la verdad se ve muy fea pero ya tengo Forza Motorsport 4 que me parece un juego muy chulo yo me decía los dos anteriores en su momento me gustó y que quieres que te diga este es uno de los que yo tenía en mi radar con lo que muchas gracias otra que vamos completando colección gracias a ti y el otro este es muy cabrón es muy cabrón y me ha mandado un juego el mejor juego que puedas encontrar en tu vida me lo ha mandado el más caro de todos tú ahora mismo piensas en un juego presentado de Super Nintendo en cualquiera en el que quieras este lo supera y hablo de Just Dance 2015 hijo de puta me ha mandado un Just Dance eh eh escucha al menos me lo ha mandado te iba a decir completo creo que si no que esto será la instrucción o lo poco de instrucciones que tenga esto algo de instrucciones tiene un papelorio feo Jordán 2015 mira te digo una cosa Odrak me lo voy a quedar me lo voy a quedar no por no hacerte el feo sino me lo voy a quedar este 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 troleo te digo que me ha molado ¿vale? me ha molado este troleo me ha molado ¿vale? esto ha sido épico sobre todo cuando lo vi me quedé que hijo de puta que de hecho te mandé una audiencia que hijo de puta me lo voy a quedar porque me cuesta más dinero ir al cash converter a malvenderlo por medio euro que me den o por un euro me cuesta más el tiempo de ir pelearme con el tío esperar que la cola la cola a veces tela esperar pelearme con el tío para que me dé un euro en vez de medio euro hacer la transacción y volver a mi casa solamente en combustible gasto más dinero mira paso me lo voy a quedar me lo voy a quedar y siempre diré que este juego me lo troleaste tú ya está es así cuando yo enseñe mi colección de Wii U podemos enseñar el mes que viene podemos enseñar el mes que viene y lo decimos y cuando enseño el juego digo y este es un troleo del Odrak menudo cabrón y se dice no pasa nada no pasa nada bueno amigos estos han sido los juegos que me ha regalado Odrak estos han sido los que le compré y por algunas circunstancias de la vida pues ha tenido que enviarlo un poquito más tarde que no pasa absolutamente nada por eso estos son videojuegos esto no es comida y tal y he de deciros que ahora paro de grabar el vídeo y me voy a poner con la Play 5 a jugar al al Helldiver 2 y he comprado el 1 en Walapopo a 10 eurillos así que pues en breve os enseñaré ese y quiero hacer como una mini partida para enseñaroslo porque me parece guay me parece un juego de estrategia distinto en ese distinto me mola me parece bonito y bueno y vamos avivando el canal vamos haciendo cosillas así que bueno muchas gracias pichoncitos nos vemos en el siguiente vídeo chao y ahora corto porque esto no se corta solo un besito adiós